Novo Entertainment ¡Entretenimiento para Noobs! Para Avengers 4 les prometo que voy a estar aquí Se los firmo y se los cumro, ya tengo el guantelete listo Y en el video de esta semana nos toca hablar de Han Solo a Star Wars Story Esta película nos trae, supuestamente La historia de Han Solo antes de los acontecimientos que ya conocemos del episodio 4 Nos narran la juventud de Han Solo, su travesía para convertirse en piloto Y poder regresar a su planeta natal y rescatar a su amada de nombre Kira ¿Era su planeta natal? Sí, ¿no? Ahí nació Ay, ¿cómo se llamaba? Eso a grandes rasgos Y entonces vamos entrando con ese pequeño problema en la historia Ya que realmente no se siente una película de Han Solo Sí tenemos varios datos, nos cuentan la historia de varias cosas relacionadas con el personaje Pero a lo mejor serán contadas unas 4 cosas realmente importantes en toda la película Tal vez 5, incluido cómo conoce a Chewbacca, cómo consigue el arcón milenario Y su nombre, por supuesto De dónde sale el apellido Solo Y fuera de eso digamos que es una historia más, una historia cualquiera en el universo de Star Wars Digamos que simplemente nos cuenta una pequeña aventura que tiene el personaje Y ya, es todo Realmente no tiene una gran historia Pero puedo decir, a lo mejor ya me tiene un poco mi opinión Que si quitamos el hecho de que es una película de Han Solo Es una buena película Creo que no llega a aburrir en ningún momento Y el equilibrio entre el humor y las escenas de acción me pareció bastante bueno Aparte siento que la historia no terminó como de una forma padre Como que fue como, ah sí, ya todos somos amigos mágicamente Ya terminó el problema, ok, ya va Ahora qué hacemos, no, pues este, pues nos vamos, ¿no? Ya, este, ya Aquí termina todo, adiós Si nuestras rencillas ya se olvidaron, no pasa nada Vámonos a nuestras casas a seguir chupando Al final como que realmente no se siente una consecuencia por así decirlo O la cosa que querían mostrar El cómo Han Solo se vuelve Han Solo Han Solo, vaya De esa manera arrogante, no sé, sarcástica Que no confía en la gente Que es un mercenario O un cazarrecompensas también Esa parte realmente se siente muy pobre De verdad no parece una película que quiera narrar los orígenes del personaje Pasando con otro problema, vaya, de la película Tenemos a los personajes y por supuesto de entrada tenemos a Han Solo Interpretado por Alden Ehrenreich No sé cómo se pronuncia Es como su archivo El cual desde que fue elegido fue bastante criticado Tanto por su físico, tanto como por su actuación Y al ver esa película no se me hizo mal actor Pero no fue Han Solo, simplemente no fue Han Solo Si me hubieran dicho que la película trataba sobre otro personaje X nuevo inventado Voy de acuerdo Y me hubiera agradado bastante Pero sabiendo que es Han Solo definitivamente no Pues yo recuerdo que desde que lo nombraron Han Solo Hubo mucha polémica Después con todo lo de los directores de la película de Lego Que los corrieron por tener como más comedia Y que no habían respetado la esencia de Han Solo También era como algo que se criticaba la actuación del tipo Como que no estaban exigiendo que diera el ancho Y creo que su actuación hasta eso es buena Pero sí, no es Han Solo realmente Luego tenemos a Emilia Clarke como Kira La cual de verdad El personaje no me agradó O sea, a mí me agrada Emilia Clarke De hecho su actuación No se me hizo tan mala como he escuchado Pero a lo mejor haciendo aquí un poquito de spoiler Que realmente no es spoiler Si vieron los trailers y le pusieron atención Ya te decían que ella no iba a ser la buena persona que creíamos O que querían hacernos creer De hecho su faceta como oportunista se le puede llamar No me la creo No sé, ahí sí como que le faltó Y realmente el personaje se me hizo... X Podrían haber dado otro motivo a Han Solo para volverse... Han Solo De Chewbacca creo que no hay mucho que decir Es Chewbacca El mismo que conocemos siempre Pero más joven Sí Woody Harrelson como Tobias Beckett De hecho me agradó bastante Se me hizo los mejores personajes de la película Él iba bastante bien Y podría traerlo como de plano un buen personaje De no ser porque no se siente empático Con ciertas situaciones de la película Tenía como que motivos para desarrollarlo más O ver otra faceta del personaje Y simplemente los mandaron a la basura Y o piensas que el personaje está mal interpretado O piensas que es una basura de persona ¿No? Como que para ser mentor de Han Solo Justamente creo que retornamos al... ¿Por qué Han Solo no es Han Solo en esta película? Y creo que retornamos a... Él que no le enseñó todo De hecho... Tienes un buen punto De hecho es el mentor de Han Solo en la película Muchas cosas que hace Han Solo las aprendió de él Pero al final siento que faltó cierto... Apego más entre los dos No sé... Se quedan cortos en ese aspecto Otro de los personajes que realmente agradaron al público en general Fue Land O'Carissian El cual me atrevo a decir que es el verdadero Han Solo en la película Y creo que es el único que mantiene la esencia de Land O'Carissian Que ya habíamos visto A pesar de que no profundizan tanto en él Por supuesto no es su película Siento que estuvo bien metido en ella Y de hecho se roba ciertos momentos Tanto así que pues ya sabemos que Disney quiere hacer una película de este personaje Que ya se me haría demasiado Realmente creo que no hay tanto que conocer de él Como para hacer una película en solitario Y el villano llamado Dryden Boss Interpretado por Paul Bettany Ya me tiene un poquito mi opinión De hecho me agradó bastante Se me hizo un buen villano Me gustó la actuación de Paul Bettany Aunque honestamente hubo momentos en que Vi a Vision O a lo mejor es porque venimos de Infinity War Y pues todavía sigue muy metido en nuestras cabezas No sé En muchos momentos yo vi a Vision Pero me gustó de cierta manera Como la caracterización que le hicieron Las como cicatrices No sé O venas que tenía Y las escenas de pelea que nos mostró Con esas Dagas Como dagas láser de cierta manera Me gustaron mucho Se me hicieron bastante buenas Yo no Honestamente no me esperaba que él fuera el malo Yo pensé que iba a ser como el secuaz Y que al final iba a llegar así Al super malo Que digamos Wow ese sí Por eso tiene a ese secuaz tan cool Pero Justamente Sabiendo que él era el malo principal También le falta Siendo que le falta como Teman en serio Como Teniendo a Darth Vader de referencia Bueno es que también Puede tener razón ahí Pero lo que pasa aquí Es que querían enfocarse un poco más en Pues obviamente en Han Solo Entonces Como que nos faltaron escenas Para el villano Ajá Tal vez ese es el problema aquí Sí La razón por la que él te dé miedo Ajá Pero siento que Pues más bien esto debe ser como Un problema del guión Más que nada Recordamos que esta película De hecho se rehizo ¿No? Ajá Se cambió de directores Se cambió el guión Y por estas razones De hecho Disney ya Desde antes de su estreno Sabía que iba a ser un fracaso Y se preparaba para ello Ya nos íbamos con otra parte del video Pero El señor Chuy Me recordó Otro personaje que Vale la pena mencionar Pero Por lo negativo que es El robot Llamado El Tree Acompañante de Lando Carician Creo que es lo peor de la película Oh sí Es más Me atrevo a decir Que es un personaje Que metieron Como para ampliar El La Diversidad en la película Por así decirlo En esos tiempos Que ya Todo mundo Pide Parejas homosexuales O Más poder en las mujeres Muchísimos temas O sea tampoco me quiero enfocar en eso Porque no me quiero meter en problemas Pero siento que este personaje Fue metido así A la fuerza Y la relación Que tenía con Lando Carician Fue bastante raro Ahí sí siento que exageraron Bastante en este punto Y en sí El personaje era bastante desesperante Hasta la voz Yo creo que supe Que la razón Por la que Lo Le dieron tanta importancia Que Creo que No me acuerdo en qué novela De las tantas que ya hay actualmente De Star Wars Se supone que Ya cuando están en el Halcón Milenario Ya todos nuestros héroes Los que conocemos Y Arturito se conectaba Que Al Halcón Milenario Como que Él decía Algo Que otro chistorete Candente Por así decirlo Y entonces Que La que Más le respondía Era Ese robot Ves que la mente Bueno Spoiler La mente De Este robot Se quedan En el Halcón Milenario Entonces como que era Con el que mejor se llevaba Entonces fue como Un fanservice Muy forzado De hecho Ya Digo ya Hicimos este pequeño spoiler Pero como dato curioso De Star Wars Tenemos que en la cuarta Película creo que es Que si Tripio Está Comunicándose O investigando algo En el Halcón Milenario Y de hecho Menciona que la nave Tiene cierto Lenguaje peculiar O una cosa así Entonces Esta es otra De las razones Por las que quisieron Incluir al personaje Pero De verdad Era necesario Hacerlo de esa manera Hacerlo tan Desesperante Pasando a otro tema De la película Tenemos el CGI Señor Chui Que nos puede decir al respecto Creo que Hasta eso Está Bueno Es un sello Disney Lo que más le invierten Creo que lo que más le invierten Más Déjate la historia Ya saben que se va a vender Es de Star Wars De hecho se nota Entonces como que Siguieron Aunque Eso si no se Como que las de Star Wars En todas Han seguido Como el mismo protocolo De hacer Efectos manuales Ahí en el estudio Pero no se si Han solo haya seguido Esa regla No tengo idea Me parece que si Porque de hecho Desde Creo que fue la tercera Película O allá a lo mejor Desde la nueva trilogía Desde que la empezaron Dejaron de usar Tanto CGI Como lo hicieron Con la primera Y la segunda Que de hecho En esas dos películas Abusaron de él De hecho En The Last Jedi Vemos el Yoda Que es un títere No fue hecho con CGI Quisieron regresar A esos métodos Y creo que En esa película Fue lo mismo Pero realmente En las películas De Star Wars No vemos Mucho defecto En este aspecto Y en este caso La música Que de nuevo Es por John Williams y John Powell Se me mezclaron Los John por ahí Y un perro Que pues realmente Ya no hay mucho Que destacar Aquí Es la misma música Que hemos visto En todas las películas De Star Wars Con ciertas variaciones Claro está Y creo que si ya Nada más que comentar Sobre esta película Vamos con las opiniones Generales También ya Para evitar Hacerles más spoiler En mi opinión Fue una buena Película de Star Wars Pero una mala película De Han Solo Como ya había dicho Anteriormente Si me hubieran dicho Que era una película De un personaje nuevo Voy de acuerdo De hecho no me aburrió En ningún momento Se me hizo divertida Se me hizo emocionante No Tanto Como para considerar Entre mis mejores películas De Star Wars Pero No se me hizo tan mala Como había escuchado Considerada por muchos Un fracaso Desde antes de su estreno ¿Qué fue eso? Estábamos desando Y de repente Pues no me pareció Tan mal en ese sentido Que si Es una película Que Nadie pidió Que podrían No haber realizado Pero por supuesto Disney quería explotar Más la franquicia Que es Star Wars ¿No? Pero bueno Pienso que no fue Un tan mal producto Repito De Star Wars Pero Como una película De Han Solo Dejó mucho Que desear Y como ese realmente Era el objetivo De esa película Pues Fracasó Realmente lo hizo Así que Aunque yo quisiera Poner una calificación Un poco más alta Porque Me gustó En mi opinión personal No puedo Siendo más objetivo Yo creo que Lo máximo Que le puedo poner Es un 6 Orale O sea Todavía alcanzó a pasar Pero Realmente No aportó Nada tan interesante Excepto por El cameo Que tiene Creo que realmente Fue lo mejor De la película No me lo esperaba Sabía que iba a haber Un cameo Pero no me esperaba Ese personaje Y me agradó Que lo incluyeran De hecho Y me agradó Como lo pusieron Y da a entender Que se espera Como una secuela Pero Honestamente Dudo Dudo mucho Que la vayan a hacer Y ustedes Señor Chuy ¿Quién nos puede decir De la película? Pues A ver Yo creo que voy a dar Mi calificación Primero Sería también Igual El 6 Y eso Porque pasa Con punto de asistencia Punto de asistencia Punto de cameo Exacto Sí Le falta Como te Dije Hace unos minutos Fuera de la cámara Siento que Si hubiera sido Una película De navecitas espaciales 4 Perfecto Me hubiera gustado mucho Como que estaba Bien hecha Pero Ya Atiéndonos en temas De que son de Star Wars Y más Que es un personaje Tan entrañable Como Han Solo Pues Deja mucho que desear Yo salí Bueno yo realmente Cuando fui al cine No esperaba Mucho Pero Aún así Me decepcionó Entonces Yo espero Nada de ustedes Y aún así me decepcionan Es correcto Entonces como que Por eso 6 Yo creo que también El 6 es como Por ser Star Wars Honestamente Ya despedido Estás despedido Ahora mi propio canal Con juegos de acero Y mujeres huelgas ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? Y esto fue todo por hoy Espero que les haya gustado Si fue así No olviden darle manita arriba Comentar, compartir Y suscribirse Para nuevo contenido No olviden seguirnos En nuestras redes sociales Facebook, Instagram Y alguna que otra Red personal Que les vamos a dejar por aquí Un gracias de nuevo Al señor Chuy Que por fin nos pudo acompañar Después de su Fracaso en Infinity War Les fallé amigos Una disculpa Ya no les Ya no tengo derecho A hablarles Y ya sin nada más Que comentar Aquí me despido Yo soy Lalo Fonseca Yo soy Chuy Arturo Chay Chay Como prefieren llamarle Es correcto Y nos vemos en el próximo video Hasta luego Chay 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 ¡Suscríbete!